Una visión compartida por la Venezuela, que queremos todos. Visión compartida, el punto de encuentro de los venezolanos. Educar y concienciar para la aplicación y respeto de los derechos humanos es otra de las tareas titánicas pero indispensables. Debe haber una interconexión de los derechos humanos con la armonización de los deberes a poner en práctica por parte de todos los ciudadanos, con acciones permanentes que fortalezcan el sistema y los mecanismos de justicia. La reconciliación entre los venezolanos no solo es posible, es deseada por la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos lo que quieren es poderse tomar un café con su vecino que piensa distinto, que es diferente a él, pero que de alguna manera comparten muchas cosas en la vida, comparten una visión de país, que puede tener diferencias, pero que quieren de alguna manera tener un país mejor para sus hijos. Entonces la posibilidad de ese encuentro está deseado por la mayoría de los venezolanos. No es que no hayamos tenido diferencias antes, no es que las divisiones hoy en día sean mayores. Lo que siempre es importante es la manera como uno transmite las diferencias. No podemos imaginarnos una sociedad en la cual nos instan diferencias, en la cual todos pensemos iguales, en la cual todos seamos amigos y nos demos besitos. Eso no existe y quizás tampoco es deseable. Lo que es importante es la manera como tramitamos las diferencias. Lo que es importante es la manera como podemos ser diferentes sin ser enemigos. Porque una sociedad se construye con gente que piensa distinto, que puede tener opiniones diversas, pero que al fin y al cabo le está poniendo el hombro por igual al país. Durante las discusiones de ciudadanos que ejercen diferentes roles, cinco ideas flotaron en el ambiente. La práctica verdadera de las normas de convivencia, la reconstrucción de las relaciones de confianza, fomentar estrategias educativas y comunicacionales para motivar la convivencia en paz, estimular la construcción de visiones con puntos comunes, producir programas para ayudar a recobrar esa convivencia. Planes que van desde abajo hacia arriba, como la construcción de las bases de un edificio, pero del edificio de una vida en paz y productiva donde haya cabida para todos. Es muy importante este proceso que ha ocurrido en Venezuela. ¿Por qué? Porque es la sociedad civil moviéndose en la búsqueda de obtener confianza para el país, de que podamos tener confianza los unos a los otros y empezarlos a construir desde abajo. Nosotros sabemos que muchas veces los acuerdos hacia arriba son muy difíciles, pero todo lo que es la población y lo que es la esencia de la sociedad civil, con la gente que está de verdad preocupada por lo que está pasando en el país, es fundamental que ese proceso se dé, porque ahí llegamos de verdad a muchísimos puntos de encuentro. Estamos adoleciendo de grande multitud de problemas que no solamente lo están padeciendo las zonas populares, también las zonas, las organizaciones, las zonas clase media, están padeciendo los mismos problemas que el resto del país. Entonces es el momento de tratar de buscar salida, de buscar encuentro, de buscar salida, de buscar participación, de buscar entendimiento. Y eso básicamente es la idea central de toda esta historia. Al igual que la paz y la convivencia, la seguridad es uno de los consensos que sintetiza una serie de aspectos que generan actualmente preocupación, intranquilidad, angustia y dolor dentro de la sociedad venezolana. Pero este es el sentir de usted, del vecino, de la familia y de mí, es justamente el punto de partida de lo que deseamos cambiar. La seguridad ciudadana pasa por el control de riesgos desde la familia y la comunidad, por el desarrollo de una cultura de respeto a la ley y de cero impunidad, por la resolución de conflictos por parte de la comunidad, por una policía preparada, preventiva y amiga de la comunidad, por la humanización de la realidad carcelaria y del futuro de los reclusos. Todos estos puntos provienen de los ciudadanos, de sus ideales, de los puntos de encuentro, de una visión compartida. En definitiva, una visión compartida es lo que queremos. Un país que viva en paz, donde nos reencontremos y reconozcamos, donde nos valoremos y respetemos el pluralismo, la diversidad de pensamientos y de credos. Recuerden que ahora Venezuela tiene un punto de encuentro, una frase, dos palabras, compartir una nueva visión de país. Soy Ruth Villalba y esto fue Visión Compartida. Los espero la próxima semana. Una visión compartida por la Venezuela que queremos todos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.